Cuando yo empecé a trabajar en Escándalo TV, me llamaron porque yo imitaba o creía que imitaba a Shakira. Y entonces Shakira, cuando estaba saliendo con Antonio de la Rúa, antes de contestar algo para poder pensar y no contestar algo, que la dejara en evidencia decía, este, este, wow, esta pregunta que me estás haciendo, no sé qué. Llegué a Escándalo TV, que me invitó Luz María Doria en esa época, era la productora ejecutiva, y me llevan a hacer la imitación de Shakira. Y claro, digamos que el hilo conductor del chiste era no contestar nunca nada, entonces me preguntaban cosas y yo era, este, este, wow. Y a la cuarta vez, la gente se moría de la risa, y bueno, Luz María quedó encantada, y esta Sonia, que fue la que me conoció, y ahí nos hicimos amigas, ay, oye, ven acá, ay, me encantó lo que hiciste con la de Shakira, qué buena, no sé qué, este, ay, este, wow. Y ya, se han pasado 20 años, y Sonia me dice, este, wow, este, wow. ¿Se sabrá tu nombre verdadero? Sí, claro, Shakira Isabel, así me llamo. Temperatura, ay, ahora yo veo, espérate, yo chismoseo aquí, creo que tenemos como 15 grados, ¿no? En Madrid. Eso para ti debe ser verano casi. 13 grados. 13 grados. Sunny, sunny, sunny. Sunny day. 15 como máxima, y 2 como mínima. Esto lo estamos grabando un 17 de febrero, y esto hoy, para ustedes, es 3 de marzo, con lo cual, hoy debe haber como 25 grados, ¿no? Sí. Ya entró la primavera. O sea, tú te pones hoy una, dos chaquetas menos, Dios mío. Y hoy, como es un 3 de marzo, el día que ustedes están viendo eso, o por lo menos el día que lo lanzamos, ya pasó nuestro primer Zoom, que fue éxito absoluto, y ya estamos listas para el segundo. Ay, Francisca, tú vas a agarrar a esa perra maloliente. No, yo no, a esa perra. A perra maloliente. Miren, ese Zoom, ese primer Zoom, la verdad es que fue una delicia. Una tan divina. Como la pasamos de bien, hasta sirvió como excusa para un pijama pari aquí en casa de Paola, porque tuve que quedarme acá por el toque de queda madrileño, y bueno, dormí en ese cuartico así con Francisca, así puntito. Pero no hubo toque de queda. Ni de queda. Hubo quedada, hubo quedada, pero no hubo toque. Bueno, muchas gracias. Faltan poquitos días, 17 días exactamente para el próximo Zoom que vamos a tener el sábado 20 de marzo a las 8 de la noche, ¿no? Nos cuidamos un poquito y lo echamos un poquito más para temprano. La noche, hora de Madrid. Hora de Madrid, exacto. Bueno, hoy estás en el episodio 36 ya. Este es el episodio 36. ¿Cómo hemos crecido? Antes de entrar en todo, todo, todo lo que vayamos a entrar, yo necesito que la humanidad vea en Netflix el show de Dani Rovira llamado Odio. Un show que además, luego de la experiencia de vida que ha tenido Dani Rovira, Dani Rovira es un comediante español, andaluz, para ser más exacto, de Málaga. Y, bueno, queridísimo acá en este país. Y además, tuvo un cáncer durante la cuarentena. A los tres días de declararse la cuarentena, le declararon un cáncer, le descubrieron un cáncer a Dani, del cual salió, bueno, fortalecido y feliz. Y la verdad es que este show, lo que me dejó fue, bueno, me dejó muchas cosas. Es genial. Al final te das cuenta de que todos queremos hablar casi de lo mismo, pero depende de cómo entrompemos y cómo enfrentamos ese tema del que queremos hablar. Totalmente. Los temas son los mismos. Los mismos. Y Dani lo hace todo con una sutileza y demás, después de esa experiencia de vida, le da un valor a la simpleza, ¿sabes? A la vida en sí, a quedarte mirando una flor un rato. Esas tonterías que tú dices, ay, eres ridícula, checa. No, no, soy ridícula. Es que, de verdad, hay momentos en la vida que nos tienen que pasar como para que uno reaccione ante esas cosas. Bueno, Dani pasó por todo eso. Se los recomiendo de todo corazón. Es un show de humor, por supuesto. Pero de reflexión. Pero además, hecho por un comienzo que acaba de pasar por un cáncer, que sobrevivió, que además es su primer show todo el mundo con mascarilla. Muy impresionante verlo en el teatro de Antonio Banderas en Málaga. Ah, ok. Entonces, se mete con Antonio Banderas hasta morir, por eso ya lo habrá hecho. Claro, pero fue la grabación de Netflix que hizo después de la cuarentena, porque realmente el show de odio ya lo había estrenado desde el año pasado. Exacto. Para que tengan una idea, hubo una película muy famosa y que además ha sido una de las películas más exitosas en España, que fue la de Ocho Apellidos Vascos. Bueno, él es el protagonista de esa película, que para mucha gente de pronto fue una exageración que digan, tan buena no es, porque cuando le dan esas expectativas de que es que es la mejor película, cuando vine a vivir aquí la vi, no, estaba de paseo y mi familia política, ay, tienen que ver esta película. Y mi marido y yo éramos como, y todo el mundo, uy, se reían y ya la habían visto y se reían y nosotros dos como, bueno. Porque no, es como otro idioma. Claro, pero luego. Todo el país vas con otro idioma, por favor. Sí, y cuando uno no vive aquí no entiende mucho y mi marido llevaba muchos años fuera, aunque entiende perfectamente la situación con País Vasco y todo, pero ya viviendo acá mi marido se fue de viaje y dije, me voy a dar el permiso, la licencia de volver a verla, casi me muero de la risa, porque ya sentía como que entendía más. Ya uno era parte de eso. Ya yo era. Y mira que el País Vasco es el País Vasco, está por allá arriba. Sí, claro. Pero, además, cuando te hablan en euskera, tú te quedas como, bueno, en otro idioma, pues, o sea, como. Bueno, incluso cuando me hablan en castellano aquí también, me parecen hablar en otro idioma. No se entiende nada. Mira, a propósito del otro idioma, ¿tú recuerdas un audio muy chévere que nos llegó en el programa pasado de una mujer que cometió una catrasca? Sí, claro. Porque su marido quería presentarle a un compañero del trabajo o algo así, y ella ahí se puso a mandarle un mensaje al gai, mi marido, que ahora me quiere presentar, o sea, será otro pendejo, taque, 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 y el marido estaba ahí en la ventanilla del carro con el señor que le quería presentar, que era finlandés, pero hablaba perfectamente venezolano. Correcto. Hablaba español y él entendió que le dijeron pendejo. Bueno, yo siento que quien mejor habla español venezolano en el territorio mundial, porque no vamos a hablar del territorio nacional, porque obviamente en mi país todos hablamos muy bien venezolano, pero el no venezolano que mejor habla venezolano en el mundo se llama Ralf Kinnard, le hace el esposo de la señora Mónica Pascualotto. Sí, señora. Marrica, o sea. No, 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 no. Marrica, o sea, alguien que te diga. Todo pelú. Marrica, pero no seas huevona. O sea, por favor, tienes que ir para allá, pendeja, además con todas las groserías que se sabe. Estás pelando bolas. Todas las groserías las dice divinas. Paula, Ana María, concentra. Sí. Bueno, y hay que verlo bailando salsa. Sí, sí. No, no, no. Es el tigre de carayaca. Es el tigre de carayaca. Bueno, 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 Ralf. Por favor, Ralf. Y la verdad es que hay gente que habla los idiomas, porque hay una cantidad de cursos, a mí me da risa esto, todo el mundo ahora da cursos de idiomas de esto. ¿Por qué no hablas inglés? Porque te lo han enseñado mal toda tu vida. Hemos visto todo eso, ¿no? Yo te lo voy a enseñar bien. Entonces es un sueco que habla perfecto español y tú dices, ah, bueno, si habla español así es perfecto y yo voy a hablar inglés. ¿Cómo él habla español? Oye, vamos a hacer el intercambio. Pero parece que ahora todo el mundo sí te puede enseñar inglés, así que están a tiempo quienes todavía no hayan echado para adelante con eso. Ahora, lo que iba. El tema de los idiomas y el tema de no entender. Una, y te incluyo, te habla inglés. Ok. Una te conversa en inglés, una te estudió en sitios, pues así donde sea. Me colomba americana. Te habla inglesa. Pero una no es nativa, con lo cual una eventualmente tiene que poner cara de serlo y cara de que estás entendiendo. Esa es la cara. O sea, cuando ustedes digan, no, es que yo no soy actriz, todos somos actores. Ah, sí, en algún momento de la vida, sí, señora. Porque cuando alguien te empieza en un counter, por ejemplo, en un aeropuerto, perdonad, a hablarte en otro idioma, bien sea porque, bueno, a lo mejor no todo el mundo habla español, el español no es tan común como la gente cree. Es muy difícil el español, muy difícil. Y todo el mundo intuye que todo el mundo habla inglés, ¿no? Entonces, bueno, uno habla inglés y uno como que el vocabulario de counter uno lo tiene clarito, ¿no? Pero a veces no. Entonces te empiezan a hablar y tú. Si usted sonría, ya siente. Tengo todos, ya va. Bueno, ahí hay agüita, mi amor. Hace poquito me pasó, estaba haciendo una certificación con una escuela de Londres, CLOCK se llama, como reloj. Y claro, todos, ahí no había ningún latino y tampoco había ningún londinense ni tampoco había ningún norteamericano. O sea, lo que había era gente de otra parte, como de por allá del norte de Europa, una cosa. Y claro, a uno se le hace mucho más difícil entender el acento. Porque yo entiendo más fácil el acento inglés de Norteamérica. De hecho, que de Gran Bretaña tú no, porque tú estudiaste. Yo al revés. Claro. Y ellos hablaban y hablaban. Y como yo estaba haciendo mi certificación y tenía que ser en inglés, había momentos que yo estaba más perdida que el hijo del INVER y yo en el Zoom haciendo mi certificación. Pero tenía a mi tutor, Chimo, que es español, y él me mandaba mensajes en privado. ¿Tú estás entendiendo? Y yo le ponía, no, pero no importa. Es decir, yo no iba a interrumpir a cuatro personas o cinco porque yo no entendía. No, yo para eso soy medio bobita. No, lo que eres es digna. No, no lo hice por dignidad, lo hice por respeto. Porque me parecía mal frenar a todo el mundo porque yo no estaba entendiendo. Por eso, las clases en inglés tienen que ser one to one para no retrasar a nadie. Exactamente. Para no pasar pena. Sí, porque lo viví mucho también aprendiendo inglés en Estados Unidos. Bueno, pero entonces, si el hecho es sonreír y hacerte de cuenta que... Sonreír. Además, depende de tu interlocutor. Es decir, si tu interlocutor habla más que tú, tú te sientes más cohibida. Si hablan menos, por ejemplo, yo recuerdo una vez en Londres que hablé con un hindú. Que los hindú yo les entiendo muy bien porque como hablan muy, muy... Con otro acento. You know, they have to pronounce because they need you to know what they say. Un poco Sofía Vergara, ¿no? Pero más hacia... Pero yo agradezco a Sofía Vergara porque les entiendo todo. Entonces, claro, no son, ¿sabes? Alguien de, no sé, de Brooklyn o del... Dígame de Nueva York. O sea, en Nueva York yo digo, Dios mío, pero señor Cristo, este maracucho, ¿de dónde es usted? Porque además hablan con esa naturalidad y con esa rapidez que a uno le cuesta más a ganar. Y con ese malandreo. Y con ese malandreo. Además, tú sabes que ese año, cuando apenas estaba empezando a salir con mi marido, tengo una buena amiga que es Marta Isaac allá en Miami. Entonces, hablando de cosas, yo no estaba muy entusiasmada realmente con que... Yo estaba muy feliz sola. Entonces, llegó este man y dije, vamos a ver si sale algo de ahí. Me ha partido con este hombre que sigue enamorándome yo ahora. Entonces, decía, porque me está invitando a cine, no sé qué. Entonces, me decía, vete a ver esta película que... Mira, yo entré a ver esta película, no entendía nada. Porque eran inglesas, ellas costeñas, sí, costeñas de Colombia. Entonces, me decía, no entendía nada. Pero la gente se reía y yo... Entonces, tú entras para ver la película. Si tú no estás entendiendo, cuando la gente se ría, tú te ríes. Te ríes. Y efectivamente, eso hacía uno también. Porque hay momentos en que yo sí con ciertas películas me puedo perder. Dependiendo de los temas. Porque hay unos temas que son, por ejemplo, The Crown, la serie. Hubo un momento en que le tuve que poner subtítulos en inglés. Pero subtítulos en inglés. Porque hay unos términos que yo no entendía mucho y... Y que le pusiste los subtítulos y tampoco entendí. Bueno, ojo, hay cosas que aunque las vea en español, no las entiendo. Sí, sí. Por ejemplo, cuando hablan mucho de política y cámara baja y cámara... Ahora, la palabra impeachment sí que la entiendo. ¿Qué es impeachment? Ay, no sé qué es... Ah, no, no, por lo del juicio que hicieron. Bueno, ya. ¿Qué es impeachment? Tu madre, Pau. Anda, que te impeachment a ti. Impeachment, que además se libró. Dime, déjeme. Que además se libró del impeachment. No me dejen estimular. Hombre, el juicio que le hicieron, el juicio que le hacen a un... En este caso, a un presidente. Ajá, sea el impeachment. Sí, es un impeachment. Hacer un impeachment. O sea, que... A telo, impeachment. Impeachment, impeachment telo. Ay, esa palabra por esos días me la aprendí, la pronunciaba, pero bueno, salió favorecido también. Mira, tú sabes que en mi programa de radio en Venezuela una vez nos tocó entrevistar a él, que en su momento era, ¿cómo se dice, Emesito? El director técnico. El... El manager. El manager de los leones del Caracas, que era Dave Hutchins. Ajá. Con ese nombre te imaginas, ¿no? Y qué es esto... El centro de Tennessee, o sea. Y qué es esto de Caracas. Ah, de béisbol. Ah, de béisbol, ok. Porque en Venezuela el deporte es el béisbol, no el fútbol. Totalmente, sí. El fútbol también, quiero decir, pero el béisbol es como... La venotinto, la venotinto, o sea, pero sí, ustedes son más amantes del béisbol. Entonces, allá es leones, magallanes, esos son los equipos rivales de toda la vida. Ah. Y el manager, el manager, ¿me dices? En mi retentido, acuérdate que es un huacuco. Y se lo dijo hace 30 segundos. Exacto. El manager de los leones del Caracas era Dave Hutchins. Y bueno, queríamos entrevistar a Dave Hutchins. Nuestra productora consigue a Dave Hutchins. Y nos dice, bueno, pero él no habla español. No, qué importa, digo yo. Por favor, Erika y yo. Vamos a entrevistar a Dave. El gringo estaba bueno, ¿no? Bueno, para los... ¿Sí? Para quien... No. ¿No? Vamos a buscarlo. Googlealo. Mientras tú me vas contando. Está bueno para otro tipo de mujer, sí, sin duda. Pero bueno, el punto no. Él me distrae y lo veo que sigue. Sí, exacto. Entonces, llega Dave Hutchins al estudio. Ni hello, le dijo a la productora, porque no... Ah, llegó al estudio. Estudio. Claro, fue al estudio. Y llega el hombre y empezamos esa entrevista. Mira, yo era Oprah. Oprah Winfrey. O sea, yo hablaba más fluido que todos, que Hillary Clinton, Oprah, tal, tal. Cuando a los... Se va al señor Dave Hutchins, que era encantada la entrevista, bella, preciosa, tal y qué sé yo. De repente, a los, no sé, dos meses nos toca entrevistar a un baterista de un grupo, yo no me acuerdo, gringo también. No, al señor tampoco, al español. Ya entrevistamos a Dave Hutchins. Ya qué, ya tienes... Lánzame. ¿Qué importa? Lánzame otra vez. Yo era Sofía Vergara. En serio. Ya no eras Oprah, eras otra. Lo bueno de Sofía es que Sofía tiene buena gramática. O sea, Sofía tiene esa... Ella no tiene pelones de tiempos verbales ni nada por el estilo. Es que voy a decirle una cosa, perdón, Sofía Vergara, y qué bueno que le funcione, y me encanta que lo haga, porque esa es su gracia. Sofía Vergara, perfecto español. No, perfecto. Habla... Perfecto inglés. Perdón, inglés. Español, por supuesto. Pero eso de estar machacando el inglés, ese es su trademark y le va bien con eso. Ahora, lo que quiero contar con esto es que para quienes no somos nativos, cualquier idioma que no sea el nuestro, hay días en que funciona y días que no como el pelo. El poco como la pollina. Hay días que la pollina funciona, hay días que no... No te metas con mi pollina. No, pero tú la estás manejando muy bien. Gracias. Pregúntame hace cuánto no me lavo el pelo. No te voy a preguntar eso. No en público. No, eso ha sido una cosa que, mira, me ha favorecido. ¿Qué cosa? ¿No lavarte el pelo? No, al contrario, tener la pollina me ha favorecido porque no tengo que preocuparme tanto cuando tengo el pelo sucio. Ok, está bien. No, no, te voy a explicar por qué. Porque hay momentos en que simplemente me agarro una colita como hoy, voy al baño y agarro mi cepillito con mi secador de pelo. O sea, que tienes el pelo sucio. Sí, mucho. O sea, no te voy a decir cuánto para que... Muy sucio. Ok, ok. Yo estoy en el treno casi todos los días también. Y vives con un esposo también, no te olvides de eso. Mi amorcito, tú tranquila. O sea, que hay otras cosas que siempre están oliendo. Bueno, no, no, perdón. Y el pelo, de todas maneras, el cabello está bien, huele bien. Está sucio. Te engulito. Agárreme tú, 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 pelito, pelito, la pollinita esta o la capul. Y yo estoy como recién salida de la peluquería. Ustedes notan que yo tengo el pelo sucio. ¿Te huelen algo? Díganme la verdad. ¿Te huele alguna cosa? Mecito, ¿tú me ves qué? Huele muy bien. Eso está estupendo. Como Francisca, que a Francisca le fascinan los malos olores. Este ser... Ay, se está durmiendo, por favor. Mérica, ¿cómo le gustan los malos olores a esta perra? Ay, qué cosa tan cochina. Mire, ¿no te pasa? Nosotros en Colombia somos muy mamadores de gallo, muy tomadores de pelo. No, en Venezuela no somos gente seria. Pero nos encanta decirle, enseñarle malas palabras a la gente que no habla español, ¿cierto? Claro, igual que ellos a nosotros. ¿Tú crees que ellos hacen lo mismo? No tanto quizá, tienes razón, pero sí. Sí, sí, las primeras palabras que le enseño son grosería. Sí, grosería. Vamos a entrar en detalles. Tengo un primo en Boston que cuando llegó a vivir allá, eso le fascinaba y me contaba y se sentía tan orgulloso. ¡Ay, Pola, cómo te parece que si yo decía, repita, repita! Y yo, hacho, no, eso no se dice. No, eran felices con eso. Tengo un mensajito aquí justamente con eso de Pola, mire. Ah, a ver. Hola, Pola, hola, negra. Bueno, una equivocadura comete cualquiera y mi equivocadura es ser un igualado en llamarlas por, como las llaman sus grandes amigos o los amigos más cercanos. Disfruto mucho verlas. Todos los miércoles las veo. Mi nombre es Raúl desde Miami y realmente me alegra en la vida. Realmente muy bueno, muy bueno el programa. Muchísimas gracias, hermosura de la vida. Pero me da risa con él porque dice, bueno, mire, yo lo hice, lo hizo como Adrede. Es consciente. Es consciente. No, de hecho lo hizo, lo hizo Adrede. Yo no te digo Pola y tú no me dices negra. No. No, ¿verdad? Qué loco. Yo te digo Pau. Pau. Y tú me dices Anne-Marie. 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 Yo ya era francesa. Es que, ¿sabes qué? No sé, esas cosas como que nacen. Es verdad. Uno decirle, ay, a ti tu gente más cercana te dice negra. Tú eres mi gente más cercana. Sí. Pero de otra generación. Claro. Sí, es verdad. Y te voy a decir, yo no soy de ponerle como así apodos o decirle de una manera especial a mis amigas o amigos. Y no quieres que te demanden, además. O sea, porque ahora si te le dices negro algo. No, tengo una amiga, Sonia, que es de mis mejores amigas, mis amigas más cercanas, y nos decimos este guau. Pero, no, pero tiene su historia rápidamente. Y esa es la única que le digo como una cosa diferente de la otra. Este guau. Cuando yo empecé a trabajar en Escándalo TV, me llamaron porque yo imitaba o creía que imitaba a Shakira. Y entonces, Shakira, cuando estaba saliendo con Antonio de la Rúa, antes de contestar algo para poder pensar y no contestar algo que la dejara en evidencia, decía, este guau, esta pregunta que me estás haciendo. Entonces, llegué a Escándalo TV, que me invitó Luz María Doria en esa época, era la productora ejecutiva, y me llevan a hacer la imitación de Shakira. Y claro, digamos que el hilo conductor del chiste era no contestar nunca nada. Entonces, me preguntaban cosas y yo era, este guau. Y declara, a la cuarta vez, la gente se moría de la risa, y bueno, Luz María quedó encantada. Y esta Sonia, que fue la que me conoció, y ahí nos hicimos amigas. Ay, oye, ven acá. Ay, me encantó lo que hiciste con la de Shakira. Mira, qué bueno, no sé qué. Ahí, este guau. Y ya, se han pasado 20 años, y Sonia me dice, este guau, este guau. ¿Se sabrá tu nombre verdadero? Sí, claro. Shakira Isabel, así me llamo. Miren, advertencia. Dígamelo. Este es un servicio público que me acabo de acordar, porque no sonó, vibró mi celular, mi celular vibra. Los hackers andan sueltos. Ay, no, espérate, repíteme eso, como, mi celular vibra. Mi celular vibra. Eso sonó tan sexy. Porque no quiero molestar a la gente con los sonidos. Me parece. Ay, Ana, espérate. Indira, por favor. Gracias. Pero como de estadio de fútbol, por favor. Gracias. Pero todo después de los señorcitos que hemos visto últimamente cuando vamos a comer, Pauli y yo, que de verdad, yo estoy por buscarme un patrocinante de audífonos para cargarlos en la cartera y empezar a cargarlos. ¿Quién? ¿Quién? O sea, en serio, usted está en un restaurante, caballero, caballero. Usted está solo en un restaurante, sentadito, haciendo tiempo, o haciéndose el bobo, o lo que sea que esté haciendo. Haciendo el tonto. Coño, no ponga el celular sin audífonos a ver un partido de fútbol. No, 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 no. ¿Qué? ¿Es serio? O el mensaje de WhatsApp que le llega, póngase esa vaina. ¿Tú te acuerdas cuando los audios de WhatsApp no se podían escuchar? En privado. En privado. Yo recuerdo que mi amiga Jennifer me escribía, mira, esto que me acabas de mandar lo puedo escuchar en público, porque conociéndote, señores, ya, ¿se puede hacer así? ¿Así? Y usted oye el mensaje en privado. Gracias, Ana María. A veces marcas el teléfono, eso es un fastidio. A veces te lo pones aquí y marcas. Claro, me siento. Ah, sí, es verdad. Pero entonces sé más cuidadoso. Bueno, entonces le pusiste esa cosa en vibrador. A ver, le puse, pero entonces me llega un mensaje. ¿Y por qué te vibró? Porque yo tengo la autenticación en dos pasos de todas mis cosas. Así que hackers conmigo saben. No digas eso. No, 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 espérate. Porque no, no pueden, no van a poder. Pero no los retes. Es que ellos me están retando a mí. Me acaba de llegar. A la cara de mala que acaba de poner. Me acaba de llegar un mensaje. La clave para su autenticación en dos pasos. Me llegan todos los días. No lo van a lograr. Mira, un pelo. No lo van a lograr. Conmigo no. Pero sí les sugiero a quienes no tengan la verificación en dos pasos que lo hagan. Porque los hackers andan cazando, pero al más bobo, porque ¿qué hacen? Te envían un enlace. Te dicen que es de Instagram. Que te van a cancelar tu cuenta. Instagram no hace eso. Te asustan. Te asustan, exacto. Y mucho menos, por Cristo, si te llega un correo electrónico que dice Instagram arroba gmail punto com. Por favor. O sea, cualquier cosa que te vaya a llegar de Instagram, te va a llegar de una página de, no sé, office arroba instagram punto com. Y uno se asustan. Lo primero que hace es ir a mí. Mira, a mí hace mucho tiempo me empezaron a mandar correos electrónicos hablándome de Facebook. Claro, porque Facebook es como mi red social más potente, porque ahí es donde más seguidores tengo y es la que más uso. Y la primera vez estuve como a punto y me alcancé a asustar y hablé con un par de personas que son pues expertas en el tema. Yo no lo soy. Me decían ni se le ocurra el día que eso vaya. Es más, fíjese a qué correo electrónico le está llegando, porque yo tengo varios correos electrónicos y el correo electrónico que tengo conectado a Facebook no coincidía con al que me estaba llegando. O sea, me estaba llegando ese mensaje al único correo electrónico que tengo público, que eso lo sabe todo el mundo, porque está en Instagram. Y la manera como te escriben, además, tiene hasta la fotito de Facebook, la dirección de Facebook. La dirección de Facebook se la sabe todo el mundo. Usted se mete en internet y busca la dirección de Facebook. Entonces, ahí dejé de asustarme y no voy a ir. Analicemos estos personajes. ¿A quién? ¿A los hackers? A los hackers. Primero, estoy segura de que tienen el pipí chiquito. Ana María, yo no puedo creer que usted esté diciendo eso. Sin duda lo tienen. ¿Qué tiene que ver el pipí chiquito con que sean hackers? Complejo de la gente. Complejo de la gente. Esos señores, pipí chiquitos, ya, así de simple. Una cotra. Una cotrica. Picha corta, dirían aquí. Eso es igual que los tipos que andan en moto y aceleran mucho. También tienen el pipí chiquito. O los que van en una camioneta y tiran así la... Perdón, porque me voy a separar del audio. Y se tiran así para atrás. Y entonces con la mano... Solo tienen el brazo largo. El brazo largo agarrando y entonces miran así por la ventanilla y están escuchando el burrito sabanero, por ejemplo. Pipí chiquito. Que los he visto. Entonces, ese tipo de complejos hay que canalizarlos por otro lado. Primero pueden ir a un urólogo. Partamos de ese punto. Algo les podría ayudar. Pero estiramiento de pene no existe. Al psicólogo es que tienen que ir para aceptarse. También, bueno, ajá. Sí, porque no todos nacimos con todo lo que queremos. Yo tengo mis complejos también. Pero, por favor, claro. Entonces, bueno, yo entiendo que ese puede ser un complejo importante, pero dedicarse al hackeo de además cuentas que... Ojo, yo sé de cuentas de UNICEF, por ejemplo, que han tratado de hackear. UNICEF. Sócrates Serrano intentaron que yo te voy a buscar. Háblate ahí mientras yo te busco lo que le pusieron. No, yo lo que te voy a contar mientras me busco lo de Sócrates es que hace muchos años estaba en Brasil con mi hermano y me entró un correo electrónico, pero esto fue hace años. No quiero decir que no me va a volver a pasar. Ojalá que no. Y me llegó un correo electrónico que cambiara urgente mis claves de mi correo de Yahoo, que en esa época tenía Yahoo. Ya no lo tengo. Y yo, mira, ok. O sea, pero yo no sé qué me pasó. Y no estaba borracha todavía. Y me tituló. Y además estaba con mi hermano, que es el súper experto en todo esto, pero no le dije nada. Yo calladita y ña, 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 ña. Y cambié las claves. Ay, no, no. Empieza a llegarle mensajes a todos mis contactos. Que yo estaba en Manila y no la bolsa. Bolsa yo. Que estaba en Manila, que se me había perdido el pasaporte y que necesitaba dos mil dólares urgentemente. Claro, hubo gente que se preocupó y hubo gente que inmediatamente me empezó a escribir. Tú estás bien, porque me llegó un mensaje tuyo. ¿Qué me tocó hacer? Cancelar mi cuenta de Yahoo, pero fue horrible porque tenía todo ahí. Pero, a ver, me hackearon. Pero eso es como cuando tú dejas una bicicleta por ahí tirada y dicen, ¿me robaron la bicicleta? No, usted la dejó ahí, porque hay que amarrar la bicicleta. Yo entregué mis claves. Cuéntame lo de Sócrates. Ajá, Sócrates le hackean su cuenta y le mandan desde, no sabrá Dios dónde. Ajá. Hubo un mensaje que dice, I want to return your account for a fee. What do you say? Quiero devolverte tu cuenta por un fee. ¿Qué dices? Le estaban cobrando por devolverle la bicicleta. Secuestro. Sí, secuestro. Coño, es así como, yo soy un tipo chévere. Sí, señora. Yo quisiera devolverte tu cuenta por un fee. Ya. ¿Qué dices? Totally, totally. ¿Qué dices? Entonces, bueno, esta pipichita... Y la recuperó. La recuperó, pero porque malandreamos, pues, o sea, buscamos los canales irregulares. Bueno. Ah, pero ¿cómo combates tú la irregularidad? Porque esto es un delito. Esto es un delito. Pues tú tienes que... Con otro delito. Pero, mesito. Mato yo mato. Delito a delito. A ver, es que ahora no se puede cantar en YouTube tampoco. Mira, vamos con otro diecito. Es como, ya voy a ver. Es como si se metieran a tu oficina porque al final, y ahora, luego del coronavirus y de la pandemia, pues, todo lo que tiene que ver con digital es la oficina de todos nosotros. Sí, señora. Es como que entraran en tu oficina y te robaran todo, te llevaran las computadoras, te llevaran todo. Es como si se metieran a tu oficina y montaran las patas esas sucias asquerosas en el buró de tu oficina y te dejaran una nota y se hicieran una foto felices desde tu oficina. Esto, ¿no te suena a algo que pasó el 6 de enero en Estados Unidos, en Washington? Es la misma cosa. Bueno, vamos con el otro audio. A ver. Como dicen ustedes, pues, mi catrasca fue... Yo trabajaba en la misma torre donde trabajó Ana María Simón, hacía radio, en la torre KPMG de Chacao. Y, pues, nada, a mí me gustaba un chico de la tabacalera, que era una de las empresas que estaba ahí, este, me encantaba. Le decían el churri. Este, entonces, nada, un día yo me subo al ascensor y él sale corriendo y se sube también. Y yo como para romper el hielo, tan linda, yo digo, ay, qué horrible huele a cigarro. Y, pa, 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 pues, él me dice, ay, disculpa, soy yo que acabo de fumar. Ay. Me quería morir, me quería morir. Cuando ese muchacho me dijo, ay, que fui yo que acabo de fumar. Y yo decía, Dios mío, que este ascensor se abra, que me trague, que no sé qué, no sé, no sabía qué hacer. Y yo discúlpame, la verdad que no fue mi intención. Bueno. Esto lo dice una ex fumadora. Cuando tú vayas a salir con un fumador, tienes que saber que vas a salir con un fumador. Hay fumadoras respetuosos, como lo era yo, que andaba con una mentica para todos lados, ¿no? Claro, porque la mentica quita inmediatamente el olor a cigarro. Ay, cállate la boca, cállate la boca, fumadora. Perdón. Nunca fumadora. Yo noté tu ironía. No. Noté tus palabras de mi pasado. ¿Yo? Es la jeta, pavo. Es la jeta. Ay, no. Hablaron los dos ex fumadores, pues. Con mi pasado de esta manera. Pero es que ser fumador es horrible. Sí, sí, sí. Es como el celópata. Sí, sí. Lo peor es para el fumador, porque sientes que todo el mundo te mira feo. Además, cada vez es peor, porque cuando yo dejé de fumar, ya tocaba que todo el mundo saliera a las puertas de los edificios a fumar. Ya nadie podía fumar dentro. Eso no existía. Entonces, tú eras como un leproso, ¿sabes? En la puerta de los edificios. Sí, sí. Además, sí, en la Torre KPMG, que era, yo trabajaba en el piso no sé qué, ocho, bajar a la planta abajo. Ay, era un desastre. Pero salir con un fumador es como que, bueno, lo respeto o no lo respeto, porque cada quien como es, ¿no? Tú no vas a empatarte con un fumador y a empezar, ¿vas a fumar el cigarro o yo? Bueno, yo conozco un par de personas que le dijeron a su pareja comenzando la relación, mira, me fascinas, me encanta, tucutucu, tucutu, esto podría tener futuro, ¿por qué no? Pero yo con gente fumadora. Entonces, ¿no tiene futuro porque él es fumador? Lo dejó, lo dejó el cigarrillo, dejó el cigarrillo. Mentira, pero en lo que termine con ella lo vuelve a agarrar. Llevan 20 años juntos, dos hijos. ¿En la próxima vida ese señor va a fumar? No, no, a ver, tú tienes razón, uno tiene que respetar a los demás, pero es que el respeto va de parte y parte. A mí no me gustan los fumadores, no salgo, y si a mí no me interesa dejar el cigarrillo, pues tampoco salgo contigo. Y esta otra pareja, sí, llevan justo hoy, cuando estamos grabando, están cumpliendo el primer año juntos, y se lo dijo igualito. Dijo, divino, mi amor, usted me fascina, usted es un papito, divino, hermoso, pero yo fumadores no quiero en mi vida. Y el man dejó de fumar, están fumando un añito juntos, y está feliz él también, porque además que está feliz con ella, dejó de fumar y dijo, ¿sabes qué? Yo no lo hubiera dejado si no hubiera sido con ella. Bueno, dejar de fumar siempre es una buena noticia. Hombre, claro. Eso hay que saberlo. Claro. Porque si hay algo terrible para quienes fumamos alguna vez, es el tema de los olores en la ropa. Por eso te digo que el chiclecito tuyo te quitaba. Por eso mi ironía, Ana María, no por atacarte. No, no, lo que digo es que uno está pendiente, ¿sabes? O sea, si no eres un fumador loco. Yo tengo amigos fumadores que te fuman aquí. Y yo, panita. Y mira, lo hacían cuando yo fumaba. Y yo decía, pero si el cigarro es tuyo, fúmatelo tú. Sí, 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 sí. Bueno, hace algunos días vino un señor a revisarnos la caldera. Y bueno, allá se metió en la cocina a revisar la caldera. Muy amable, muy, muy amable, señor. Muchas gracias por todo, todo, todo. Y cuando se fue, entré a la cocina. ¡Voy! Como si hubiera prendido cuatro cigarrillos. El señor no fumó en la cocina. El señor es un fumador. Solamente él, su ropa, su cero. Él es un cigarro, compadre. Sí, era un cenicero. Como era el muñequito de Charlie Brown, de Snoopy, que iba siempre como con su... Con su halo de mal olor encima. Ah, bueno. Bueno, pero esos son malos olores. No, no, esto era... Bueno, el señor ha hecho un mal olor. Tuve que abrir la ventana de la cocina todo el día, porque además que yo... Hay cosas... Yo soy poco tolerante. ¿En serio? A ciertas cosas. No me digas. Te devuelvo tu... Mira, mira, el regalito que me diste, te lo devuelvo el otro, ya te lo devuelvo. Pero hay... Voy a decir dos para tampoco ser muy necia, pues, y muy pesada. Porque este programa es un programa donde hay buen rollo. ¿El cigarrillo? Que eso no lo toleras mucho. No, no lo tolero nada. Nada, de verdad. Y además estamos viviendo épocas difíciles con el tema del coronavirus, y en España estaba circulando la firma, y cada vez que me la manden la vuelvo a firmar, pero no se ha podido. Para que la gente no fume en las terrazas tampoco, porque es que nos podemos contagiar también con el humo del cigarrillo. Entonces, la gente está en las terrazas y se da su licencia, porque yo estoy en una terraza. Sí, señora, estamos en una terraza, pero hay una gente que está ahí al lado. Hay niños, hay niños. Y ese niño se está tragando el humo suyo, señora. Entonces, o señor, usted puede esperar. Entonces, empiezan a fumar, y yo inmediatamente me pongo la mascarilla y me quedo mirándolos. Pongo la mascarilla y pongo la cara de culo. Sí, pongo los ojos de culo, porque no me ven bien. Bueno, en fin. Y eso que hablabas, lo del escándalo, lo de los celulares. O sea, la gente escandalosa en general. Yo soy muy escandalosa, sola. Bueno. Pero la gente que habla muy alto, que pone el celular alto, o eso de los ruidos que tienen, por ejemplo, que no ponen el teléfono en vibración en público, es que a mí eso me puede. Miren, pero en serio, si alguna marca de audífonos quiere, no patrocinarnos, porque no queremos dinero a cambio, donarnos unos 10, a mí se me acabarían 10, a mí se me acaban 10 en un día, en un autobús me monto y regalo 10 audífonos. 10 diarios. 10 diarios. Nos regalan 10 diarios a cada una, y nosotros nos, esto va a ser una labor social. Ay, por favor, Ana María, ahora bien, pregunta, como dirías tú, ¡pregunta! ¡Tiempo! Cuando alguien tiene mal olor, ya no digamos del cigarrillo, pues ya se sabe que, mal olor de otra cosa, de la boca, de las axilas. El olor es un tema, el olor. Cierto que sí, me cito. Pero yo debo salir en defensa de los europeos, y me perdonas un momento, discúlpame. ¿De por qué los europeos? Ya te voy a decir por qué. En Latinoamérica tenemos la costumbre de bañarnos muchas veces al día, de ser muy aseados en general, en casi toda Latinoamérica, y esa fama no la tenemos. Pero los europeos han tenido fama durante mucho tiempo de que... De que no se bañan. A ver, de que... No les gusta tanto. No les gusta tanto. No tienen esa cosa, es una cuestión de costumbre, no lo digo prometido desde la burla, ni mucho menos. Y, bueno, durante mucho tiempo se habló sobre todo de Francia y de España, como dos países donde la gente no era muy aseada. Y los olores al entrar al metro, a los autobuses, a sitios cerrados, eran como para preocuparse. Yo tengo casi tres años viviendo en esta ciudad. Yo creo que yo he sufrido un episodio de estos y no fue con un español. Con lo cual, a lo que voy, es que eso ya en este momento del planeta, me parece que tiene que ver más con un tema personal que de idiosincrasia o de gentilicio. Sí, señora. ¿A que le gusta bañar? No, y perdón, hay gente que se baña, pero tiene un mal olor. pH, lo que dice. Exactamente. O el pH o el humor, que también se le dice así. Es parte de lo que come. El hígado también. Hay gente que tiene mal aliento porque tiene problemas de estómago. Pero ya uno que les dice. A ver, hay gente cochina a toda manera. Hay gente cochina. Gente guarra. Está el cochino, el guarro. Pero está el que tiene un mal olor por otras cosas. Y me alegra que digas eso, Ana Mariah, porque recuerdo la primera vez que viajé a Colombia viviendo acá, que fui a hacer un show. Y en una entrevista me empezaron como a hacer el chistecito ese de, ay, sí, allá que no hace, y me dio una pereza y, porque a ver, yo, mi marido es español, llevamos juntos siete años, y ese señor le huele bueno todo. Y cuando digo todo es todo. Y su familia política, con la que comparto muchísimo, nunca he visto yo que no se bañen. Por eso te digo, es un tema de la fama. De cada quien. Así como dicen, ay, sí, pero todos esos colombianos siempre nos están preparando. Que esos latinos son unos ladrones y tal. Es que no se puede generalizar con nada, con nada. Y te voy a contar que rápidamente, cuando vivía en Miami, había, por ejemplo, muchos y muchas cubanas cubanos que me contaban esto, que ellos tenían la costumbre de bañarse en la noche, más no en el día. Porque decían, si tú te pones a sacar cuenta, y tienes mucha lógica, ¿cuándo te ensucias tú? En el día. Entonces tú llegas a tu casa, después de haber estado todo el día en la calle, y te bañas para irte a dormir. ¿Yo para qué me voy a bañar por la mañana si yo vengo de mi cama que está limpia a dormir? Depende que hagas en la noche. Claro. Pero mira que, tiene sentido todo, pero es cuestión de... Yo me baño en la noche y en la mañana. A eso iba, yo me baño por la noche. Yo me baño varias veces, en el verano, mi amor. Ay, si las haciadas fue. No, me cito, por aseo no, por calor. Son de Iberdrola. Por calor. Además, como yo tengo mi bidé, yo ese bidé, mi amor, sí le doy las gracias eternas. ¿Tú sabes qué hubo? Le da unos de culito y queda listo. Aquí, aquí, los apartamentos en Madrid tienen ciertas características que hay cosas que hay que sacrificar, que si es un piso interior, interior significa que da hacia el patio interno y no hacia la calle. Que aquí yo no sé por qué. Puedes conseguir un piso de 70 habitaciones y un baño. Sí, señora. ¿Por qué hacían un solo baño para todo el mundo? Sí. Pero bueno, cuando yo estaba buscando apartamento acá, una de las condiciones que yo dije fue, porfa, que quede en tal zona, que sea exterior, que tenga dos baños. Me puse exigente. Bueno. Y el último requerimiento fue, ¿cuál era? Si era condición, sin ecuano, bidé. Ah, ¿en serio? ¿Tú eres bidé suda también? Pero un momentico, Ana María. No, 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 we're a second. We're a second. Porque yo juego con los paticos. Perdóname, pero te voy a decir algo que me da mucha tristeza. ¿Qué? Me duele enormemente esta relación que lleva ya tanto tiempo, pero que se ha ido intensificando. Ah, no, 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 no. Pero se va a deteriorar a partir de hoy. Ah, caramba. Que hemos estado tan cercanas y que tantas veces me has escuchado decir que yo soy bidé suda, que amo el bidé y nunca. Y yo solo hablo de mis terrazas. No, es que claro. Y de mis autobuses. O sea, nunca dices, ah, tú también, a ti también tengo, Paula, a mí también. Eso me parece una falta de solidaridad. Eso me parece una falta de complicidad, solidaridad. Ah, no, ella habla de terrazas. Y la cochinita esta que sigue hablando de lavarse el culo, pues, o sea, que... Mala mía, mala mía. Te acompaño en tu bidé. Somos hermanas de bidé. Claro, y debo decir que antes yo no sabía cómo se pronunciaba. Y yo le decía Videl. Fidel. Se ve que lo usas mucho, ¿no? Videl Castro. Porque ahí cae pura mierda. Qué bueno. Ana Mariah, tú eres videsuda, mira tú. Videsuda, sí. Y a ver, ahora hay que dar algunos tips. Ah, no, pero espérate, porque quiero que me contestes lo que te estaba preguntando. ¿Qué me preguntaste? Si alguien tiene mal olor de algo, de lo que sea, ¿o le has dicho a alguien que tiene mal olor? Si me importa, sí. Ah, ok. Si no me importa, ya. No me importa. No, porque es como, o sea, uno trata de que la humanidad mejore, ¿no? Sí, sí. Pero si es alguien que estoy viendo, o sea, alguien que me está atendiendo en un sitio y ya. Sí, ¿para qué le vas a decir? Es delicado. Sí, es verdad que es delicado. Es muy delicado. Sí, es delicado hasta con la gente que quiere. Ay, sí, 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 sí. No sé cómo, a ver, que ahora que me lo dices creo que nunca lo he hecho. Uy, yo le dije, ¿te huelen los pies? No. Sí, pero es que para que uno sepa que a alguien le huelen los pies se lo tiene que estar cogiendo, porque, ¿no? Y si te huele una piscina al aire libre, estás muerto por dentro. O haciendo yoga. Ay, ella es tan divina, me encanta. Digo yo, porque está descanso, ¿no? Yoga tántrico. No, tántrico no, Bikram ya. Uy, ¿con el Bikram? Mira, oye. Una pecueca recalentada. A mí me ha tocado gente con mal aliento. No, gente, me ha tocado. Hablar. Trabajar con alguien. Ay, tú que eres actriz de novelas. No, nunca me ha tocado un mal compañero. Gracias a Dios al cielo, la Virgen de los Santos y el manto que me cogía. Estuvieron chupando trompa con mal aliento, sí. No, 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 eso es muy feo. Gracias a Dios, no. Pero no, claro, yo siempre, eso sí, los actores, las actrices, antes de la escena. Ah, bien hecho. ¿Carabelito? Sí, disimuladitamente. Ah, sí, para compartir, para crear vínculos, para generar empatía, para romper el, ¿cómo han usado mascarilla? Gente con mal aliento. Y se han olido, ay, coño. Claro. Y se han olido ustedes mismos. Cuando se acabe la pandemia, no se quiten la mascarilla. No, todo. Digo, si lo vamos a solucionar eso de raíz. No seas tan cabrona, no seas tan cabrona. ¿Yo? Sí, mucho. Este comentario está muy feo, peor que lo, te lo voy a apuntar con lo del video. A ver, ¿qué? Ana María, vamos a decirles otro mensaje más motivador. A ver. Reinvéntate, saca lo mejor de ti. Una mejor versión. Tu mejor versión. No, si ya te estás sintiendo tu mal aliento con la mascarilla, aprovéchalo y trata de remediarlo. Te gastas unas cuantas mascarillas porque esa mascarilla ya queda oliendo la bota y cada vez tienes una nueva y tú dices, ah, mira, ya huele menos y de pronto lo puedes remediar. Ana María. ¿Tú crees que eso fue bonito? No. Hay gente que no es consciente de eso, ¿eh? Pero muchachos, es tan horrible un olor, a ver, un mal olor que un olor a perfume. O sea, las dos cosas. Sobre el mal olor para tratar de disimular el mal olor. No, o aunque sea una persona limpia que no huela nada mal. Pero que sobre, el sobre, el sobre perfumado. La sobre actuación de perfume. Miren, hombres del mundo. Eso también es un pipi chiquito. ¿Tú crees? No hay que echarse tan, o sea, tú no vas a ser más hombre por ponerte 10 kilos de perfume. No te va a crecer el pipi por ponerte más. Exacto. Y además no son kilos, son litros. O sea, no va a ocurrir el milagro por el perfume. Ok, no hay, yo no me acuerdo qué película era que hacían así. ¿Qué? Ah, pero es que así no es como se prueban los perfumes, supuestamente. Ah, yo no sé, yo sé dónde es perfume. Que se, como que, o sea, cuando uno se va, cuando uno le quieren vender un perfume. Exactamente. Así, wow, lo buscan. Sí. Esto no me lo sabía. Sí, y yo no sé por qué hay una obsesión, no sé si lo habrás notado en Amaraya cuando viajábamos, sale la azafata o el azafato anunciando que ya el avión va a aterrizar y empieza esta escena a repetirse. Y empieza ese olor a perfume tan hijuemadre por todo el avión. Todo el mundo empieza a echar ese perfume cuando vamos a aterrizar, como por qué o qué. Váyase para el baño, lavas esos dientes. Exactamente. Qué más importante, ¿no? Se píllese. Así llegas y vas a tirar. Sin bañarte es un delito. Igual después es un viaje. Exacto. Igual te vas a tener que bañar. Ay, más el olor que queda en ese avión. No, debe ser por la... Yo sí confieso que yo no lo hago en el avión porque me parece una falta de, como decía, una falta de irrespeto, me parece eso. Eso es como fumar también, ¿no? Es como echarle, porque yo tengo que calarme a tu perfume, ¿sabes? Pero bueno, el punto. ¿Y tú cuando lo hacías, cuando te bajabas del avión? Para el baño, antes de ir. Ah, bien. Pero ojo, eso lo hacía únicamente si alguien me iba a recibir. Voy a refrasear eso. Si alguien te iba a recoger al aeropuerto. ¿Te acuerdas de esa época donde uno recogía en el aeropuerto? Cuando te iban a buscar. Ya no, ahora es Uber, ¿verdad? Sí. Ahora quiero que me pueda... No, exactamente. Aunque he de confesar, pues esto lo dejaré para otro programa. Este puede ser un buen temita para otro programa, no lo vamos a alargar mucho. Me fascinaba cuando llegaban por mí todo eso, pero me lo sufría mucho también porque el aeropuerto en Medellín está lejos de la ciudad, son como 40 mil. En fin, bueno, ahora no, porque ya lo pusieron un puente, un túnel. Sí, pero sufría. Si llegaron bien a la casa, entonces yo decía... No, no, no. No me lleven, no me recogan. Bueno, ya listo, ajá. Mira, pero te doy un dato. Dame un dato. Para todos. El dato de la Santa María. ¿Sabes que la nariz tiene Santa María, no? La nariz tiene Santa María. Tu nariz, tu nariz tiene una Santa María. Todas las narices... Todas las narices del planeta tienen Santa María, lo que pasa es que hay quien no sabe subirlo y bajarlo. Ah. Yo no... Yo voy a tratar de explicarlo, pero cuando a mí... Cuando yo pillo un mal olor por ahí, ¿sabes? Bajo la Santa María. ¿Qué? Ay. Y yo puedo estar aquí contigo en este momento, yo no vuelo. ¿En serio? Y tú no te estás dando cuenta. Dime, dime, dime. Paula, no sé. A ver. Es como detrás de la fosa nasal... Ay, los médicos, ayúdenme. Es como si tú hagas una Santa María aquí. Estás respirando por la boca y estás hablando. Hablas, respiras por la boca y no inhalas, pero no es que... No, tú estás tranquilo, tú estás viviendo. Espérate yo, cole. Ajá, entonces... No, marica, me muero, me muero, ¿no puedo? Pero respiras por la boca. Claro, ahí viene la otra parte de un virgo. Que entonces yo, aunque no estoy oliendo... Ay, sí, es virgo. Sí, porque los piscis no podemos hacer eso. Los piscis no hacen eso. Ok, está. Si los piscis somos de agua, podemos... ¿Tú sabes respirar bajo el agua? No. Bueno, entonces, tú vas a tu Santa María y empiezas así, tranquila. Yo ahorita no vuelo nada. Ustedes no se han enterado que yo no vuelo. Y estoy hablando, pero mira, a mí me entra como una paranoia porque digo, ok, no estoy oliendo por la nariz, pero estoy oliendo por la boca. ¿Y tú por qué me tocas y la que toca soy yo? Porque entonces siento que... Que te estás tragando el olor, peor, no? Ay, guácala. Yo siento que todo el guácala y todos los monstruos verdes, eso, me lo estoy tragando por la boca. Ah, te la metas, cochina, seas asquerosa. ¿Por qué más, sí, Dios mío? Porque tú eres muy asquerosa, ¿para qué ves eso? Esto andaremos más adelante. Sí, después. Vámonos con un audicito cuchi, ¿no? De los cuchis, de los piernos. Déjate ir a saber. Sí, un audio, un audio, Francisca. Como Francisca, que ya va a ladrar en tres segundos, va a ladrar. No, me siento. Bueno, este es un audio muy cuchi para ustedes, para decir que me encanta su programa. No me pierdo episodios, las conocí por mi hija, que siempre las vi. Y de verdad que me muero de la risa. Es como un, para menos calma el estrés, la angustia, sale uno de la rutina y la felicito. Un programa muy bueno. Sigan adelante y sigan haciéndonos reír. Que para eso es la vida. Vivirla y reír también. Así es, Estela. Divina, vivir la vida, Lara, Lala, gracias, qué belleza. Te quiero abrazarlo. Miren, por cierto, me han llegado algunos mensajes con catrascas a mi Instagram. ¿Todavía? Pero, ajá. Ahí no pueden llegar. Pero, ajá, ¿para cuándo? Porque no puedo reenviarlos. Y quien recibe estos mensajes, nuestro abundante equipo de producción. Claro, se vuelve un... Se vuelve un 8 o tratando, bueno, no solo un 8, sencillamente no se los puedo mandar. Entonces, envíenlos a la cuenta de Permitido Equivocarse, sus mensajes con sus catrascas. Recordamos, por si alguien está recién conociéndonos al día de hoy, ¿qué es una catrasca? Alumnar Sila. Cagada atrás, cagada. Que vivimos cometiendo en la vida. Ahora, una de las conclusiones que sacamos de nuestro Zoom, que la vamos a compartir aquí brevemente, porque nuestro próximo Zoom, recuerden, es el 20 de marzo, sábado 20, a las 8 de la noche de hora Madrid, es que todos vamos a cometer catrascas y a seguir cometiéndolas al resto de nuestra vida. Sí, señora. Tratemos de que no sean las mismas. Ajá. Eso sería lo único. Una diferentita. Ahí va, vaya. Como esta, por ejemplo. Vaya. Ahora bien, en lo que sí está prohibido, equivocarse. Por ejemplo, por ejemplo. Escucha bien, sí. Un amigo te ofrece un caramelo de menta. A la primera, agradece. Si te ofrece dos caramelos de menta, a la segunda, dale las gracias. Ajá. A la tercera, preocúpate. Yo soy Paula Arcila. Y yo fui Ana María Simón. Y esa fue Francisca. Y esto fue Permitido Equivocarse, episodio 36, desde Madrid. Cambio y fuera. Chao, chao. Y al cuarto, ya. No, no, al cuarto. Para la odontología. ¿Cómo que no? Besito. Mira, puede ser estómago, puede ser. ¿Qué fue lo que dice? Usted que se operé la nariz, mija. Hígado, sí. Hígado. Ahí. Ay, chico. Esto va por el día de suicidio. Jamás.